Como aterrizó en el estudio de Mujeres Primero nuestro queridísimo Fred Redondo, nuestro Franchute que nos hablará sobre los cuellos, principalmente de un pariente de él que es el cuello redondo. Fred Redondo, aquí en el estudio de Mujeres Primero. Ay, pero una broma, pero una broma. No, pero buena, buena, me gustó, perdona. No, me gustó la broma. ¿Cómo está Fred Redondo? Sí, muy bien, no tengo un cuello redondo. No, hoy día no, pero es un pariente tuyo, muy cercano. Podemos tener, podemos tener. No es necesario que sigan burlándose mi pequeña presentación. Tenemos cuello redondo, cuello mao, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Cuello pico? ¿Cuello pico? En B, en B, en B. En B se dice. Que esta era la modelo. Uy, salió de cámara Fred. ¡Qué padre, mi bolsa! Ok, aquí tenemos modelo y ya viene Fred con tijera en mano, con todos los elementos. Lo que pasa es que Fred está en estos momentos recibiendo el consejo de Jean Paul Gautier, que está fuera del estudio. Sí, es que... Vamos a hablar con nuestro compañero. Vamos súper rápido. A ver. Ya. ¿Cómo estás? Vamos a explicar una cosa. Esto sería... Ay, no te di un beso. Hola, Wechi. Aquí tampoco soy. Ya. Bueno. A ver, aquí tenemos una camisa que la chica siempre roba al novio y todo. Es muy bonito. Pero imaginamos que te levantaste por la mañana, robaste una camisa de marca del novio. Claro. Y con el café y manchaste la camisa. ¿Qué pasa con esto? Dos cosas. Para él ya la camisa está perdida, pero para ella no estará perdida. Acá hay una tijera. Ah, bueno. Ah, tenemos todo. ¡Eh, eh! ¡Angajo! Mira, así que lo que vamos a hacer es una cosa súper de moda que encontré en varias tiendas muy... Me gusta el pelo también. Muy cara, porque un cuello cuesta unos 20 mil pesos, 20, 25. Aquí miramos, tenemos esta camisa que tiene una mancha aquí. Sí, una mancha de ruch. Aquí sí se ve. Parece algo de ruch. Una mancha de ruch de la antigua novia, así que tú tienes los nervios. Así que haces con la camisa. Vamos a cortar el cuello aquí, siguiendo. Muy fácil. Vamos a seguir la costura del cuello. La cabecita, tú hacerlo. Quiero hacerlo. La costura hacia... O sea... Un poco abajo. Es decir, separamos el cuello de la camisa. Eh, mira, esta tijera, por favor, se puede ir... Eh, ve. Un poco media... Aquí. ¿Quieres un corte de pelo también? ¿Puedes apreciar? Sí, se puede también, ¿no? Un dos por uno. Sí, un corte de pelo, las pochas, el estilo francés, el garzón. Está muy bien. ¿Quieres acabar tú del otro lado? No, termina tú. No, no. Termina lo que empiezas. Vale. Así que estamos cortando el cuello de la camisa. Y para hacer una cosa que es súper, 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 súper de moda, si me compré varios. Así que... Compré varios y una vez que compré varios me dije, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Oye, vamos a ocupar entonces el cuello. Esto, usted se lo puede sacar si quiere mientras tanto. Sí, esto sí. Vamos a la mesita. Tiene algo abajo, ¿no? Ah, ya. Sí, sí, vamos aquí. Muy temprano, andar en pelotano. Muestro el resultado final tendría que ser esto. Un cuello así. ¿Eso lo hiciste tú? No, este lo compré para ir a Viña y lo pagué muy caro. Pues déjalo en un solo lugar, Fresito. Déjalo en un solo lugar. Y una vez que lo compré, me di cuenta que lo podía hacer. Ok. Entonces, esto que estamos viendo acá es lo que vamos a hacer... Exacto. Paso a paso con Fresito. Este es el resultado final. Si usted quiere uno igual, preste atención. Y sin broma, eso vale 25.000 pesos. Ah, oye, pero ¿en cuánto lo puedes hacer? Bueno, una vieja camisa que manchaste del novio, un trozo de tul, una tijera, la silicona que vale nada, estos 200, 300 pesos. O sea, más de 200 pesos en un cuello. Es que si tú has seguido la sección y te queda de todo, no te cuesta nada. Oye, esperanto. Tienes que comprar con 2.000 pesos máximo. Perfecto. Entonces, lo que puedes comprar en la calle a 25, lo puedes hacer tú mismo con 2.000 pesos. Oye. Como máximo, como máximo 2.000 pesos. Ya, Fred, vamos a regalar lo necesario a usted porque estas bolsas de Dr. Chapatín no van. ¿Ok? Son feas, ¿sí? Sí, sí. Me ponía profesional y reciclo todo, ¿eh? Estamos a regalarlo. Mira, así que, ¿qué tenemos aquí? Un trozo de tul que siempre te queda de algún matrimonio, ¿no? La novia siempre tiene. Y lo que vamos a hacer simplemente, el tul, aquí lo vamos a cortar y lo vamos a pegar. Ok, te ayudo. Sí. ¿Cómo cortas? Es decir, seguimos con el tul, el borde del cuello. Esto va bastante rápido porque el tul tiene una ventaja que se corta súper fácil. Rapidito, claro. Ya, entonces cortar en el mismo sentido del cuello, la misma forma, ¿cierto? Sí, seguimos el cuello, la parte de arriba del cuello. Espérate, espérate, espérate. Aquí, la parte de arriba y después cortamos así. Esto se corta... Con onda. Súper simple. Ok. Y esto vale... Ahí está. Es como de novia esta cuestión. Sí. Y lo que vamos a hacer con el tul, ahora que lo tenemos cortado, simplemente vamos a tener la silicona aquí y vamos a poner silicona en la camisa, en el cuello. ¿Esto es silicona de tela? Es silicona para tela, para todo. Es la silicona que tú compras en cualquier grande tienda. Ok. No puedo decirlo... Sí, cualquier tienda. No, no diga. Tienda grande donde se compra cocina y todo, cosas para la casa. ¿Para que no se enfríe el cuello de la modelo? Y ahí simplemente vamos a poner, se pone la silicona. Después, el tul se pone por encima, se aplica donde están los puntos. Independientemente de que lo pusiste de forma irregular, no importa. Sí, da igual porque es tul, porque a veces estira el tul. Ok. Y después lo que vamos a hacer, simplemente tenemos varias cosas que podemos utilizar. Podemos utilizar alguna lentejuela. Ok. Entonces, aquí viene la parte de la aplicación. Es esto. ¿Es que esperar que se seque un rato o ya está? No, porque vamos a aprovechar de esto que pega para poder pegar cosas. Oye, hay que tener ojo para cuando uno después lo doble, Fred. Sí. Uno después esto lo dobla y después no se va a poder planchar con tanta aplicación encima o si igual se puede planchar. No, después no se plancha. Ah, ok. No, después no se tiene el cuello sin planchar. Porque es como un collar, finalmente. No, es que yo digo para que haga el efecto así, para que quede como puede. Sí. Ah, ¿aquí? Sí, eso. No, es que normalmente como va a ir con una cinta no se tiene que planchar. Ah, ok. Así que después lo que vamos a hacer simplemente es, se lleva por ejemplo una bolsita aquí de lentejuela. Ajá. Ah, que vale nada. ¿Y vamos a pegar lentejuela por lentejuela? Y la pegas así. Esto va súper rápido y así cambia. Ah, ya, entonces podemos ayudarte. Mira, te dejo hacer así, mira. Se puede pegar esto, también se puede poner tacha. Tachita. Lo hacemos con lentejuela y lo más lindo con ese color. Ok, entonces, ¿te gusta de forma regular? No, es regular. Irregular. Irregular porque después viene el pelo y todo. Y en el mismo tiempo que tú estás haciendo esto, muestro cómo se transforma el cuello en un cuello collar. A ver. Simplemente, tenemos una cinta. Blanca, cualquier color. Alguien. Una cinta, un trozo de cinta que te queda en casa. Ok. Y simplemente este trozo de cinta se va a coser por el interior del cuello. A ver. Yo lo pongo aquí, lo pongo. Es decir, tenemos el cuello, la parte interna del cuello. Y mira. Tenemos una cinta y la otra. Es como jugar a las muñecas acá, yo estoy jugando a las muñecas. Todo es joder. Y la otra cinta, yo la preparé antes. Una cinta, estos son cuánto, 25 centímetros más o menos. Y que también puede ser así, mira Fred. Perdón que me meta, pero está a lo largo del cuello. Ah, pero es a lo largo. Más que a las puntas nomás, para que le dé una... Sí, es decir, a lo largo, si tú tienes máquina de coser, lo cosas a lo largo. Si, por ejemplo, no tienes máquina de coser, mejor así, pone un punto a la mano en el interior y no se va a notar. ¿Venga eso? Sí, hay que darle tiempo. Oye, y pedrería, este tiene harto detalle, claro. Es este. Esto, bueno, esto aquí hacemos un trabajo súper rápido, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, estamos en televisión. ¿Qué sé yo? Pero cuando estamos en invierno ahora, aburrida, además se viene de separar del novio porque le robaste la camisa. Así que tiene tiempo para acabar. Claro, porque uno la pilló con Ruth. Tú puedes hacer, mira, si se ve bien, vemos aquí que tiene un tul y después se pusieron, cosieron perlas y lentejuelas. Es decir, que la misma cosa que podemos hacer, mira, se puede coger una tacha así. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. No me muevo, no me muevo. No, no se mueve. Ahí. Una tacha simplemente. La técnica es esto, tú, es dejar a la imaginación. Se pone la tacha, pliegamos aquí. ¿Cómo van las cosas, Janine, por allá? Y ve que aquí tiene el detalle. Esto es ir creando. Es que hay lo que, he mirado varias noticias ahora, hay todo un movimiento mundial de reciclar la ropa, la comida, los muebles. Es decir, ahora hay que imaginar y ser independiente. Es decir, no ir a una tacha a comprar, no pedir a una costurera de hacer, pero simplemente con estas cosas, ¿no? Que es fácil hacer. La tendencia, entonces, yo te bromeaba un poco que Fred Redondo tiene un cuello redondo. Yo he visto también, muy de moda, que son este cuello años 60, como años 60, redondito también se usa. Sí, como un cuello Claudine se llama en francés. Claudine. De aquí no sé cómo se llama eso. Redondo. Ah, vale, bien. Oye, y estas, el cuello Fred, redondo. Oye, voilà. Voilà. Estas puntas, esto de que en punta es una tendencia. Uno puede ocupar cualquier tipo de cuello porque... Sí, ahora, es que es lo que hablemos el otro día. Ahora no hay tendencia casi. Uno puede hacer lo que quiera. Yo creo que esto a mí me gustaba para mí, el cuello... ¿Ya voy, Janine? ¿Hoy día? Mira, Janine está bonita. Vale. Muy bien, muy bien. Aquí, en punta. Todo se recicla, Janine, muy bien. Para punta me gustaba, para mí, yo creo que para alguien de... Iba a decir, delgado, no soy tan delgado, pero alto, fino. ¿Eres alto y fino? Eso. Y a mí me gustan los cuellos redondos, van a dar algo más romántico para una chica. Romántico. Romántico, los cuellos redondos. Ok, aquí quedó una versión, digamos, rápida, pero usted lo puede hacer más... La versión rápida en cuanto... Más dedicación. Sí, pero en cuanto lo hiciste, en dos minutos, máximo. El dede, pues. El dede, obvio. Aquí está pegado, ve que no es necesario coser, es lo que a nosotros importa también. Y ve que, mira, pliegando directamente se pone... Ah, por eso yo te preguntaba del pliegue. Eso es lo que... Por eso, ya con calma en casa hay que hacerlo con más cuidado, más detalle. Por eso digo si se puede planchar, por eso pregunté, ahí, para que quede ahí. Pero hay que ser creativo, la gente puede poner, mira, que haga unos cuellos, me lo envía en mi Twitter, arroba redondofred, o fredredondo. No, redondo, arroba redondofred. Ve, arroba redondofred, ¿ah, me sigues? No, no te sigo, pero te leí una vez. Ah, vale. Después te bloqueé. Arroba redondofred, y haga unos cuellitos y me envía la foto. De modo que sí te sigo. Sí, yo también. Claro, aquí, lo que decimos, como lo decimos rápido, en la tele, usted ve el alfiler y toda la cosa, pero así no le tiene que quedar, le tiene que quedar bien bonito. Y si uno quiere coserlo, lo cose mejor, para uno que tenga la seguridad de que los corazones no te van a ir saltando en la calle. No, lo puede coser, ve, eso. No lo puede, aclaro. Ay, que te puse la... Tienes una alfilera ahí atravesada. Pero yo decía, uno le puede sacar a la abuelita también el cuello, esos cuellos más redonditos, uno puede... Cuidado con el yugular de la modelo, porque no tiene todo bien. No, es que, la verdad que tú puedes recuperar esto, mira, aquí lo ponemos con el botón, pero se puede poner sin botón. Y mira, queda lindo, date la vuelta, tú que sabes modelar y todo. Esto sería como un accesorio para llevar con qué tipo de vestuario. Vale, esto se lleva con todo ahora, es como, por ejemplo, este vestido azul es un vestido de día, ¿vale? Y si tú lo quitamos, este cuello, no, te dejamos... Dale, dale, sigue, sigue ahí. Vale. Tú tienes cuando... Lo principal que hay que tener es tener una parte aquí, es decir, o un strapless, que deja libre arriba, o un carmen, no sé si se dice aquí, carmen, como los mexicanos, ¿sabes? Que se va... Ah, este que es así. Así. Ah, de carmen. Ah, como de carmen. Sí, de carmen, un carmen, o, pero lo mejor es de tener este espacio libre para tener piel. Y la idea es que sea un color básico, por supuesto, para que no haya tanta combinación, aunque he visto en revistas que hay una mixtura de rayas con flores, con patchwork, con navajo. Sí, se puede hacer, pero hay que... Por ejemplo, mira, a mí me gusta también con... Sí, lo tengo a la uña. Mira, es que... ¿Te queda bien o qué? Tú tienes... Que era un ataque. Una cosa que sí juega, por ejemplo, ahora se jugaría con el color, por ejemplo, para que no vaya. No, no es como mucho, una polera así como de animal print. Es que lo que es mucho es salir mal triste, sobre todo que el cuello es como muy... Yo creo que es mucho los zapatos. Habría que tener más... Vea, hay que poner piel. Ve que es, a partir de... Mira. Sácate la polera. Ponemos un poco de piel y cuando hay piel queda bonito. Los principios es de tener un trozo de piel ahí. Lo intenté poner cuello sobre cuello y no me resultó, así que no lo aconsejo. De repente una polera negra bien tapada y que el cuello encima también. Sí, como moja un poco. Ay, pero moja. Claro, no. Pero no, lo que te voy a decir... Sí, la mía. No, tú que tienes un vestido así, un vestido de licra así, negro, bien un poco largo, que manga larga y tú te pones simplemente esto. Pero esto sirve de joya. De joya. Es como un collar. Es un collar. Si le venden collares, o sea, venden cuellos que son de metal. Sí, o yo me puse el otro día el cuello de perro de mi hermana. Eso te iba a decir, no corres el riesgo. No, pero es bonito. No corres el riesgo que en la casa te llamen a Torela. A Torela, a Torela. Hoy a mí me llaman así, cinco perros. ¿No, ven? Sí, muy bien. Pero esto es una cosa nueva. Es decir, muy tendencia, está en todas las tiendas y de verdad hacerlo en casa. ¿Para qué edades, Fred? ¿Chica joven? ¿Qué embarazada? Estoy pensando. No, todo depende del cuello y de cómo lo vas a poner. Yo creo que esto no tiene edades. Ok. Lo todo, cómo lo vas a estrechar. O como asesor de imagen o una señora elegante, por ejemplo, para trabajar. ¿Lo recomienda? Para trabajar, no. ¿Como para la reunión? Para ir de noche. Depende de lo que trabaje, pues, Fred. Pero, por ejemplo, con una polera. Si trabaja de noche. Una polera negra, te lo pone esto y te completa. Pero si tú tienes toda esta preguería de día, lo encuentro un poco tú. ¿Qué maravilla esa manicure? ¿Vosotros aquí los suramericanos tenemos más ondas así de brillos? Oye, por ejemplo, la gente que borda, la gente que es ducha en bordar, que sabe bordar muy bien. No, que lo hacen súper bien. Ah, bueno, yo pensé que la ducha bordaba. No, no, vale. Hay gente que habla por teléfono en la ducha, pero eso es otro tema. ¿Bordar el cuello de repente también sería bonito? Sí, porque es eso. Tú tienes como, tú tienes todos estos bordes que hace, ¿cómo se llama eso? Sí, de la mesa y todo. El étnico ha vuelto una cosa que, vale, digo mi opinión, puedo decir, encuentro horrible el étnico mexicano a nivel de la tela. No sé por qué ha vuelto de nuevo. ¿Por qué horrible? Así que a mí no me gusta, pero vuelve, vuelve. Y este año ha vuelto sobre todo combinado con material como jeans. Cuero. Cuero, algo como marroquero. Es raro, Miguel Bosé tenía esto. Miguel Bosé andagón. No, Miguel Bosé tenía esto el día de la gala divina cuando cantó. No me lo puedo reconocer que tiene una cosa que no me gusta, pero que es de moda. Hay algunos étnicos que abusan en color y en forma, y muy chico. Cortamos otro cuello. Ya, Janine, tenemos otra pega para ti. Porque Panchito el pobre se ha sacrificado, me da camisa suya. Así que... Atención en casa, vamos a volver a hacerlo con otro cuello. La diferencia, Antonella, que la diferencia ahora es que el cuello es estampado. Entonces hay que elegir bien el tipo de aplicación. A ver, primero que lo mostramos, bien. Yo quiero saber por qué la camisa de Panchito tiene olor a mujer. Espera, espera. Tiene olor a... Es verdad, es verdad. Mira, tiene olor a... ¿A rubia o morena? Es un perfume que yo conozco, este. ¿Ah, es tuyo? En fin. No, no es mío, no es mío. Ok. Mira, explico yo. Tú corta y yo explico. Pero fírmame la postura. Mira, esto es el cuello de la camisa. Y Antone lo que va a cortar es... Así. Aquí. Eso. Es debajo de la costura del cuello para separar el cuello de la camisa. No me corta a mí, ¿eh? No, no te preocupes. No es tan grande mi tijera. Yo te sigo. Oye, mientras tanto... Yo voy a mostrar otra manera de... Otra cosa que se puede poner encima, ¿vale? Vale. Y también es súper barato. Tutti barato. Tutti barato. No se ve, no se ve. Listo, pero va a quedar fantástico. Hemos cortado el cuello. Vale. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Mejor que pegar cualquier cosa. Eso, mejor. Esto. Esto es boli fantástico de niño. Esto sí que es barato. Esto es barato. Es barato, barato. Yo lo robé a la chica de vestuario arriba. Saluda a Nicole. ¿Dónde se coinciden? ¿En Patronato? Pero ella lo compra así, en Patronato. Rosa. La calle Rosa. Pero tú lo puedes comprar en la marca del Elefante. En librería. En el supermercado. Ok, estupendo. Que tiene... ¿Son lápices? A ver, esto se llama Glitter Glue. Es decir, ¿qué son? Sí, lo ven en todas las librerías. Son pegamento con tinte y lentejuela encrustada. Había una época que yo me hacía unos lunares como el avión. Y la ventaja de esto, ves, abre, tú tienes uno. Y aquí, a ver si funciona. A ver, no tóxico, ah, qué bueno. No, no tóxico. Estoy hablando pura. Vale, y lo que hacemos es que apretamos el pegamento. Ay, manualidades. A mí nunca me fue bien artes manuales. Y aquí, ay, apretó mucho, pero... Ay, normalmente sale lentejuela. Yo creo que he cogido el color equivocado. Ay, mira, mira qué lindo. Ok, por ejemplo. Ah, mira, entonces, mira, más lista. Ya. Porque yo he cogido transparente. ¿Esto es lo que queremos conseguir? ¿Esto es lo que queremos conseguir? Sí. ¿Esto? Esto, sí. Sí. ¿Por qué me lo dices así si hago lo posible? ¿Verdad? No, lo que me refiero es... Sí, no. ¿Un puntito es lo que quieres? Sí, porque esto da un poco de relieve. Ah, ok, perfecto. Y además, cuando tú tienes unos cuadros así, puede ir. Unos cuadros sí, unos cuadros no, es un poco largo. Y cuando la gente se acerca a ti, lo ves. Ok. Cuando está lejos, pasa piola, pero... Pero hay que poner mucho para que se vea en televisión. ¿A nosotros lo vemos? No. Oye, vamos, mira, hay que comprar uno que no sea tan caro. Y tú puedes ir en línea. Estoy haciendo una floya. ¿Ve? Mira qué bien me está quedando. Mira aquí una gotita. Yo hago gotita. ¿Ve ahí? Pero, Antonio, estoy súper buena con esto. Yo soy malo con esto. No entiendo. ¿Quieres hacer como puntito? ¿Con esto vamos a decorar o con esto vamos a pegar otra cosa? No, decorar, decorar. ¿Porque se pone duro esto? Es decir, esto te hace el efecto brillante, ¿ve? La flor. Pero hay que tener los dedos de la tonela. Yo no tengo, mira. Dedos mágicos. Me pegué todo, no tengo nada. Dedos mágicos. Pero, ¿ve? Y esto, cuando va secando, va a dejar este relieve y se va a notar mucho más la lentejuela. ¿Qué tengo que hacer todo yo, Fred? Y los niños lo hacen solo después. Porque tú tienes un niño, así que yo no tengo esto, así que no estoy acostumbrado. Tú tienes, yo, sí, pero mi hijo no anda. Bueno, tengo un marido, él igual. Pero mi hijo no anda con esa escarchida. ¿Por qué? Tú sabes que mi hijo es futbolista, pero bueno. Ay, pero que... Así que esto con esto se hace. Gracias por preguntarme, pero bueno. Después lo que podemos hacer también es, con esto, poner, mira, pegado, se podría poner unas cintas. Hagámoslo mejor, porque la teoría es muy... Sí, a ver. Ok, entonces con la misma silicona que utilizamos antes. ¿Con cuál? ¿Silicona? Ah, esta ya. La silicona esta. No la... No toda silicona vale para eso. Oye, la otra silicona no se puede utilizar en estas cosas, porque es muy caro. Ay, no sé, pero hay gente que se pone esto como silicona, después se equivoca. Además que cada una tiene su uso particular. Sí, se lo pone en los labios con esto, se queda ahí con... ¿Nuestra amiga está ahí todavía? ¿Cómo está? Vale, así que mira, lo ponemos en azul, es más bonito yo creo, en negro. Pero ve, y esto se pega de manera delicada. Yo te sigo, Antonio. Nuestra amiga... Y arriba se tira la talla del Mauricio y dice, nuestra amiga aquí se quedó botada, se quedó con cuello. ¿Qué se quedó con cuello? ¿Por qué? Y la pobre con cuello quiere decir cuando uno queda ahí, bye. Bye. Oye, una cosita. Vale, mira. Y esto mira cómo es. Una cosita mientras tanto para echar la talla. Ay, se sirve. Esto quiero... Aquí tenemos ya el brillo. Y se ve que súper rápido. No, pero sin broma y todo. Ahora es las primeras dos de la mañana. Ahí me gustó más. Hecho con paciencia. Yo creo que en una hora tú obtienes una cosa que vale 20.000 pesos. Claro. Pero hay que hacerlo con paciencia y con buenas amigas. Mira, esto que hicimos acá fue una mamarrachada, quedó horrible. Usted no lo repite en casa. Esta cosa, ¿no? Hay que hacerlo más bonito, con más dedicación, más cuidado. Pero lo que podemos poner es esto. Para que le quede bien. Esto, y las perlas de los famosos coreal que he utilizado hace una semana. Esto sí. Ve, tú lo pegas aquí. A ver. Coserlo. Una perla así, es lindo. Ah, esta sí se tiene que coser. Se tiene que coser. Porque es muy grande para que quede pegadito con silicona. Sí, porque pegar, tú te lo pones, te giras y... Es la única manera, por ejemplo, también con esas pistolas de silicona caliente. Es que esto tengo miedo, yo, de la pistola de silicona. Ah, tiene miedo. Si no se morguea una cosa. Veo con la pistola y me quedo siempre como... Ahí, arriba de la mano. Oye, y algo así sería como mucho, ¿cierto? Qué feo. Ahí tiene un buen cuello. Oye, hay que tener aquí... Ese es el cuello. Ahí. No, pero... Esto sería mucho, qué feo. Yo le encuentro... Tiene que hacer ejercicio del cuello. No, pero Janine, yo creo que sí. Yo creo que... No, pero tanto no, pero un par... ¿Una florcita? Podría ser, o sea, que era pegada a la mesa. Mira. ¿Una florcita ahí? Mira, las perlas se quedan pegadas. Aquí como que sobra la mesa. Claro. Todo se reutiliza. Sí, todo. Mira. Y después que... No, pero así es. Es como... Hay que ser crecido. ¿Qué te pasa, Fred? ¿Tuviste un evento ayer? No, nada. ¿O un evento personal? Nada, nada. Como... Ah, no, no. Como se te quedan pegados los platinos. Trabajé, trabajé. Se te quedan pegadas las... Así que mira, la Janine está... No, pero es que la Janine está... Está saltando con eso. Oye, yo le estoy aquí rellenando para que se vea un poco más detenida. Y lo que se puede poner para... Si tú tienes un cuello así, lo que se puede jugar también con estas... Pero para que no te pinches, yo una vez me hice una chaqueta y le puse la tacha porque es tan de moda la cuestión. Estoy hablando de hace que... Y me pinchaba. Y después me puse aquí en las pompis y me sentaba y me pinchaba. Sí, eso pasa. Pero mira, esto... La cámara, mira bien. Esto es lo que se puede hacer. Ay, me pegué con esto. Es... ¿Quieres una galletita? Una estrella así, cuando tú tienes una camisa así, coge en cada esquina... Aplasta, yo lo hago así rapidito, pero hay que aplastar. Es que la Antonella lo que no hizo es de bien poner los dientes adentro. Oye, si me van a pelar, péleme la galla. ¿Qué onda? Ahí se pone y tú puedes poner en cada esquina así. No, eso trabajo de paciencia, pero tenemos todo y baratísimo. Claro, porque la tachita tiene unos dientes adentro, que es lo que dice el que no hiciste. Vale, la muestro de nuevo para que la gente entienda. Lo que no hay que hacer es... Esto es la tacha, si la pongo en mi dedito así... En mi dedito. Se nota que tiene pinche. Tiene unos dientes. Este pinche... A ver, Janine, ¿lo puede hacer? Si te lo pongo aquí, duele. ¿Duele, Janine? ¿No? Duele un poco. Ahí. Aquí. Aquí. Yo le pongo la mano de... No, la otra mano, la que duele. No es necesario que deje sangrando bien. Aquí. Esto pica, pero lo que hay que hacer es... Dientes son... ¿Cuántos tenemos aquí? Dos. Dos dientes. Dos patitas. Y las patitas se ponen por dentro y así te lo pongo encima y ahora... Y lo pegas. No, pero cuando tú lo pones en la tela ahora no duele. Que la gente se olvida, hay que poner la patita bien dentro de la tela. Ok, una cosita. Tú dices que podemos doblarle la patita y pegarlo con silicón... No es necesario. Tenemos que hincarle la patita, los dientecitos a la tela y por la parte de atrás. ¿Lo está haciendo? Sí. Pero mira, lo está haciendo, mira. ¿Se ve? Vale. El punto es que hay que poner algo para protegerse. Y ahora tú lo aprieta o con una tijera. Uno y dos. Ahí, dale. Ve, bien adentro porque la tacha tiene esta forma que es profunda el interior. Ya, pero siempre, incluso así, yo me he pinchado la pompa. Entonces tiene mucha pompa. No, no tengo tanta. Pero hay que poner la protección detrás, una telita, algún... Oye, nada. Es que si está en los jeans es siempre complicado, también con los botones de los jeans te duele. Está bien de moda la tacha, ¿cierto? Sí, mira. Mira, los cinturones. ¿Qué no pusiste tú en los cinturones? No, es que la real, mira. Yo quemo eso cómo se corta y me compré después un jean cortado. Que lo hizo otro Fred Redondo en otro país del mundo. Pero mira, las técnicas son geniales. Un chinito. Es como muy parecido a lo que hago. Ya. Pero es que no tengo tiempo, tengo mucha vida social. Oye, a tu corbata, un gamo, el cuello de la modelo que se agueó con cuello. A tu corbata, a otros accesorios, uno también lo podría llenar de tachitas, ¿cierto? Sí, porque es súper lindo. Sobre todo en las partes de abajo, aquí, se tiene que poner. Y sobre todo, todo es que, de verdad, cuando tú tienes algo viejo, ha vuelto todo lo militar, la chaqueta militar. Y la chaqueta militar son muy masculinas. Pero si tú pones tacha y tú pones un poco de flores, de brillo, ahí tú vas a dar el toque femenino de lo militar. Ahora, Anto, como se viene, bueno, ya estamos en otoño, se viene la chaquetita, la bufanda. O sea, a ese tipo de cuello, de la chaquetita, también lo podríamos poner. Sí, a mí me gustan mucho las perlas. Y pular por dentro. La perla, a mí me gusta mucho. La perla, y esto es muy de tendencia, Janine, no sé qué te lo encontró, pero... Ay, yo no sé que tú, Fred Redondo. No, creo que es muy de tendencia, mire, esto, aquí es como hilo, lana, y delante tenemos como seda. Es decir, toda la mezcla de estructura es muy, muy de tendencia. Qué bonita. Pero cuidado de no pasarse la mano, de decir, no hay que mezclar 50.000, porque... Pero, es muy de tendencia, esto, y por eso que tú puedes trabajar todas las jaquetas de jeans y todo, y poner aplicación de resto de tela. Corta, recupera tela, y pone parte así, como de todo. Es como muy, muy, muy de tendencia. ¿Qué estás haciendo, Tonelarri? Estoy creando. Ay, que es bonito este. Es muy bonito. Y le pega con el vestido, cacho. Sí, es verdad que fue súper... ¿Llegó un guaguito? Llegó nuestro guaguito. Y lo vamos a recibir con un dejo de... No prendo la camisa. Otra cosa va a prestar, porque tenemos una cosa... Guaguito, querido. Ahí se puede hacer un plano ya. Mira qué lindo. Que no es tan feo, es lo que hizo Antonelar, que te brillo, que era bonito. ¿Cómo que eres tan feo? Que ya no es tan feo. No pensaba que quedaría feo y que era súper feo. Bueno, vamos a dar un aplauso, porque ha sido fantástico que nos hayas presentado esta decoración de cuellos para una temporada invierno, otro invierno de 2013, ya se viene. Muchas gracias, Fred. Y bueno, ahí están tus cosas, tú te las puedes llevar a tu casa. Muchas gracias, Nuestra Señora. Bravísimo, gracias. Gracias por la vida y lúcase.